muy buenas a un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos la aventura y vamos a enfrentarnos con el fantasma de ganón del castillo que ya no se había derrotado alguna vez como veis tengo ya 25 corazones y bueno estaba completando bastantes santuarios 109 santuarios también tenemos como 79 raíces del subsuelo encontradas todavía nos queda alguna faena son 120 raíces en el subsuelo vale o sea que nos quedarían como 41 y santuarios son 152 por lo tanto nos quedan también pues 43 unos fotos todavía por las islas flotantes y el resto pues algunos tengo marcados algunas cuestan más encontrar no todavía pendiente estos que son tan característicos de también de verdad de guay vale tengo muchos que bueno pues tengo que enfrentarme también he marcado en el subsuelo los enemigos que hemos vencido en las mazmorras de los elegidos bueno pues también aparecen hay algunos sitios que tengo marcado incluso están repetidos como dos o tres veces es que hay un enemigo lo tengo marcado es el minús el enemigo que tenemos en la mazmorra de de turelli de los horny y tenemos varios para enfrentarnos pero lo haremos más adelante también hemos completado pues algo de equipamiento he encontrado este bueno he comprado con los poe está este traje que nos puede servir para resistir el aura y esta capucha que ya realmente pone el gorro de lo salvaje no sé curiosamente no sé cuál es no lo localizó ahora mismo así que nos ponemos en la indumentaria de wing waker con nuestro escudo de wing waker también vamos a ir tenemos que usar todavía el escudo de y ya no que todavía no lo he encontrado no me gustó la forma y bueno vamos con mejores armas también enfrentarnos con ganón este es un magma rock martí de magma rock esto nos va a servir para darle buenos golpes tenemos la espada maestra evidentemente que ya no la vamos a equipar y supongo que la espada maestra será suficiente para para enfrentarnos al fantasma de ganón porque para eso él la se sacrificó no vale vamos a ello vamos a viajar al santuario que tenemos aquí justo a la de bastión central y ahí iremos a enfrentarnos con el fantasma de ganón y a ver qué sucede estamos en el final del juego y estamos haciendo misiones fuera de los santuarios y demás que son cosas que quedan pendientes y misiones secundarias la verdad es que no he hecho casi ninguna yo mucho al primero ya lo visteis he jugado primero las mazmorras las cuatro mazmorras principales y luego ya sí me metí en el subsuelo pero no había tocado subsuelo casi nada y bueno vale como subimos aquí el camino a la izquierda de la mejor no sabéis que que como tengo la túnica esta es que va a fastidiar esto ya ah pero esta no me sirve aquí esta túnica sí 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 que me sirve la túnica vale de lujo ahí no voy a poder usarlo entonces contra ganón esta túnica me va de lujo no tengo solirio o sea hostia bueno pedro lo me ha tirado este tengo comida que me recupera los corazones contaminados eso va a dar igual la puerta son iguales el héroe del viento hola de nuevo ponemos los diferentes los otros los otros héroes otra vez o no he estado esperando presta atención me gustaría enseñarte algo muy interesante no lo reconoces es el castillo de hirule en todo su esplendor no te trae recuerdos ha pasado tanto entre estos muros grábate esta imagen a fuego porque esta imponente arquitectura se va a la última carrera sencilla vamos a por él y el espadachín que tuvo la osadía de sobrevivir a mi poderosa aura y que ahora se dedica a masacrar a mis siervos cuéntame cuéntame que fue lo que te mantuvo con vida en aquella ocasión supongo que sería ese patético brazo derecho no importa te aseguro que no lograrás sobrevivir una segunda vez la apariencia de la chica me ha resultado muy útil para manipularte y para poder observarte a mi entorno sin embargo ya no la necesito para nada adelante fruto de mi carne y mi sangre acaba con la vida del supuesto no 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 sí que voy a sacar a los compañeros no menos el robot no o sea sí que los voy a sacar para que lo entretengan un poco minero no lo saco ostia pieza fuerte eh está yo no la acuerdo esperate esperate ganan contamos algo tío potencia el ataque tampoco creo qué tío pues me ha dado una esquivada ya me ha estimado ¡Ey! ¡Ey! espérate, estamos muy apelotados ¿sabes? no, chicos, si solo queda uno puede retirar ¿y ahora qué? ¿otra vez? ostia, esto no me lo esperaba chicos, volver ostia, ¿verdad? ¡buah! ¿sabéis qué? que como él usa... aquí no me sirve a lo mejor esto ¡hullo! ¡bueno! ¡hullo! 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 está fuerte, ¿no? este... no sé si el traje este me sirve aquí ¡hullo! 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 y si por comida no va a ser ganan tengo un montón de comida aquí ¡hullo! Esa ha aparecido Laura. Toma, corso. Línea. A ver, infierno. ¡Hostia! Voy a galletas, mami, tío. ¡Arriba! ¡Ven a buscarme, tío! ¡Ven, ven, 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 ven arriba, tío! ¡Hostia, no tengo flechas! Vamos a comer algo, ¿eh? No la juguemos tampoco ahora aquí. Esta es la comida que os digo, ¿vale? Carne al vapor radiante y es que sale lo de curar el sonido. Tengo cuatro corazones. Puedo aguantar con esos cuatro corazones ya. Para lo que me queda, no voy a usar ninguna comida de esas porque seguramente para el ganando del final me servirá. ¿Dónde estás? ¡Ven aquí, ringao! Hemos usado a los compañeros, por eso está. Tampoco me voy a complicar. Así que no cuentas solamente con el poder de Raúl para detenerme. Pero tus fútiles esperanzas acaban aquí. ¡El chulo! Los portadores de las piedras secretas. Por lo que veo, las piedras que portáis no conservan los recuerdos de la era de los dioses. Mi nombre es Ganondorf. El burdo intento de vuestros ancestros por confinarme no ha hecho más que posponer lo inevitable. Dejadme mostraros el pasado. El mundo de la oscuridad lo regresará en cuanto recupere mi poder. ¡Avanzar mis súbditos! Emplear el poder diosotón para asolar todo el reino de Iguule. Arrasad hasta el último rincón de estas tierras. ¡No tengáis piedad! ¡Muy pronto! Llegará el día en que recupere mi poder. Cuando eso ocurra, encontraréis vuestro fin en un mundo asolado por las tinieblas. ¡Ese era el rey demonio! ¡Increíble! Nuestros ancestros tenían razón. No cabe duda. Era el mismo rey demonio que casi destruyó el mundo. Ganondorf, si has regresado, el mundo corre peligro. ¡Esto no me gusta! Si eso es cierto, estamos goro apañados. No. Si hubiese recuperado todas sus fuerzas, ¿por qué iba a marcharse sin vencernos aquí y ahora? Volvamos al fuerte vigía y planeemos el contraataque. Link, ven tú también. Por el último rincón de la ropa de enero. Y vamos a conseguir nuestro corazón número 26. ¡No! 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 No, no, se lo cojo. Descarto algo, espérate. A ver qué tengo. Eh... Descartar. 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 Tiene que haber algo No hay nada aquí Chicos, chicos, os podéis recoger ya Muchas gracias por los servicios prestados Quedamos con Turali de siempre y ya está Aquí hay un torreón Arco de Guardian, 50 Ni nada más Un poco decepcionado, ¿eh? Un parrío Otro cofre No está, esto no va más Prefiero que vayan en rupillas, la verdad Pechitas, ¿eh? Aquí hay algo, ¿eh? No lo logro No lo logro averiguar Bajamos a Torre Vigia Fuerte Vigia No lo logro 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 Está en la Fuerte de Vigía y están reuniéndose ahí arriba. Vamos a hablar con Rodber, porque hemos hecho cosas. Y a ver si con lo del Minelus Rodber se dedica a ir al laboratorio. Una noche estupenda, la tableta es indipendible. Encontrar a la princesa. Me gustaría que voy desde el ascensor de los autores contentos de la verdad. Lo cierto es que con Ferrola es la Fuerte de Vigía. Es decir incluso para un genio como yo. Ahora nos regresa al laboratorio de Atelia. El laboratorio. No entiendo lo de Yoshi a la investigación. Yoshi, vamos a averiguar lo de Minelus. ¿Te lo acuerdas? Tata-tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hmm. Hmm. pero ya hemos estado que eso es lo de Minero no entiendo esta mujer hago una parte de la historia que me he quedado que no lo he entendido bienvenido, parece que ha estado complicado el asunto disculpa que vaya tan directamente pero ¿nos podrías contar los detalles? bien resumido resumiendo no cabe duda de que lo que visteis en el castillo era el mismo rey demonio de la leyenda sobre la guerra del destierro y todos los receptivos que afirmaron encontrarse con la princesa en diversos sitios vieron una realidad a una impostora apareció en el castillo de Hyrule para conseguir que el rey demonio trajese a Link a su tramo ya sabía que había algo raro en el todo esto Hyrule está sumido en el caos y la princesa Zelda no hace nada más para ayudarnos, muy sorprendidos la catástrofe, los sucesos que se produjeron en diversas zonas, la falsa princesa todo ha ocurrido porque el rey demonio ha regresado entonces la verdadera princesa Zelda no está en nuestra época sino en lo pasado, ¿verdad? sí, creo que tiene sentido también me parece que la princesa Zelda trataba de hacer algo para derrotar al rey demonio en el pasado exacto, nuestros antepasados se hicieron una promesa a la princesa cuando el rey demonio regresase sus descendientes despertarían como sabios y lucharían junto con él pero la princesa sigue en el pasado así que no tenemos ni idea de cuál era su plan es una pena que no pueda luchar con nosotros tampoco sabemos mucho sobre el rey demonio aparte de que es malvado y muy poderoso ¿y ahora qué hacemos? teniendo en cuenta lo que me habéis contado creo que las princesas estaban preparando para lo que iba a ocurrir anticipo que el rey demonio regresaría a nuestra era así que debe de haber alguna otra pista que nos ayude sin la razón no podemos quedarnos en plazos cruzados debemos investigar para ver si sé qué se puede hacer sí, pero ¿por dónde empezamos? ya sé habéis dicho que el rey Rauru y los seis sabios que enfrentaron al rey demonio de la guerra de Tessierra, ¿verdad? viento fuego agua Frank la princesa debe representar el tiempo anda y en sentido ¿qué es lo que tiene igual a sentido? pues claro, nos falta un sabio o una sabia, vaya ya hemos encontrado a Minero eso es, ya tenemos un hilo del que tirar debemos buscar a la persona que falta de la cocción ¿cómo? ¿ya has encontrado a Minero? ¿la sabia del espíritu? ¿y también has encontrado a la espada maestra? pues ya podéis haberlo dicho antes ¿pues si la espada maestra había desaparecido? buen trabajo, Link el Link debe de contar lo de Zelda, ¿no? es increíble que lo que trataba Zelda en hacer el pasado fuese de repararla y trasplazar la espada maestra será nuestra principal baza para derrotar al rey demonio así que la princesa Zelda estaba en una época muy antigua haciendo todo lo posible para ayudarnos ella sola me cuesta imaginar que la increíble fuerza de la voluntad que habrá necesitado para ello a ver gracias a ti la esperanza por la que la princesa depositó en nuestros sigue viva y por eso no podemos permitirnos defraudarla ahora que ya hemos hecho todo lo que preparamos necesarios solo nos queda vencer al rey demonio Pink, tú eras quien decida cuando tendrá lugar el combate decisivo y al cabo será su principal protagonista los demás debéis de regresar a vuestros hogares y probarles por la batalla no temáis en cuanto a Link vaya a apuntarse al rey demonio os lo haré saber sin demora la princesa depositó todos sus esperanzas en nosotros entre todos nos ayudaremos de no defraudarla vale los cinco sabios nueva misión ¿cómo? completada ahora ya puedes estar perfectamente listo para enfrentarte a nuestro temible adversario solo nos queda averiguar dónde se oculta el rey demonio parece que poco probable que siga en el castillo de Hyrule no se me ocurre en ningún sitio desde su perfección donde pueda encontrarse ya lo tengo debe andar en el subsuelo ¿qué opinas? aquí las posibilidades probabilidades de que esté en nuestro subsuelo son altas tampoco me quieren imponer pero yo que tú a Lorea y con Joshua a estar investigando el subsuelo con gran entusiasmo seguro que puede resultarte útil lo dejo en tus manos Link pues seguramente salga a la misión me diga a la diferente de algo que han hablado derrota-gana estamos en el final entiendo porque aquí en la guía de visión la estatua tiene grabado de misterioso símbolo de una mano además la figura que hay junto a él es el que claramente pertence al pueblo Zonan por tanto no hay lugar a dudas estamos ante un mural Zonan por lo que aparece esta civilización se atribuye a un misterioso poder pregunto si quizá salvamos juntos el increíble misterio y sorprendamos a Plumia estamos en la pambia ¿dónde hice la foto yo de la figura? ¿dónde está el templo ese que dice? aquí para ganar entramos entramos aquí de viaje vamos a probar una vez más pero no sé qué queréis una vez tenemos más mapa ahora que tenemos más mapa vamos a ver qué es lo que hay en el subsuelo y si no pues iremos a derrotar enemigos por ahí o cualquier otra cosa acá no nos vamos a ir ahora no nos vamos a dejar para unos dos capítulos más vamos a completar cositas vale a ver si no es el campamento donde empezó todo vale ahí está el campamento ¿y dónde están las figuras estas? es que no ni me acuerdo ni me acuerdo ni me acuerdo ni dónde hice la foto hay un templo es que no marca allí porque allí no había nada me fastidia lo de el robo ver que no puedas que no puedes hacer lo del santuario el sensor de santuario por culpa de de que está con la praja de la tía esta y con la tía esta si no la tía esta no encuentra el tema al final no puedes hacer nada no sé dónde está la figura esa la verdad vamos arriba porque no no encuentro figura ninguna ¿sabonac pegado algo? a ver para allí no tengo todo oscuro bueno no tengo ningún no tengo una raíz para allí hay una raíz vamos hacia allí bueno vamos hacia esa raíz volveremos ese enemigo es tocho ¿no? eso lo tenemos eso no lo tenemos tiene la recta ¿cómo? sí, sí, sí lo tenemos llena de figuras llena de figuras te repringas estos eso es curioso ¿no? y los enemigos de aquí ¿el suelo serán más fuertes? podemos probarlo también no sé si volverán a aparecer después de haber rotado viene ese con el caballo fantasma ese no es hace culpa vamos a esa raíz y luego improvisamos ¿vale? a ver lo que lo que nos sale si al menos tendrán una raíz más hoy vale son esos pequeños ruidos más me ¡Vamos! Vale Bueno, lo he dicho Vamos a ir a por enemigos que tengan localizados Aquí tengo uno Aquí tengo otros dos Vale Vamos a probar a ver que tal cuando nos enfrentemos a ellos Este es el Minus Quizás me cueste Quizás me Había que entrar en las piezas Del y demás Si está iluminado todo el escenario es bien Si no está iluminado es mal No he encontrado las raíces Supongo que no te habrá problemas, pero A ver que tal Ahora lo veréis A ver dónde está, para aquí ¿Lo veis ahí? Vamos a probar ¿Qué pasa? ¿Lo veis ahí? No llego Hostia, ha vuelto a crecer 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 ¡Dale, dale, dale, dale! Ahí me ha ganado Ahí me ha ganado Y me ha hecho bastante daño Eso me dan corazón Estos enemigos Venga, tío ¿Qué? ¡Hostia! ¿Cómo esquivo esto? ¡Oh, lo oís mucho, tío! Y es mucho tornado, tío No llega ni de caña, tío Te mando un Tornado del demonio No llego, no llego, tío No llego Repón que no llego Ya está Más tiempo Vamos No, tío Ese me lo tienes que contar, tío No llego Tornado del demonio valeo y esto es imposible tío 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 uno faltan dos esta segunda fase ha costado para volverme algo ¡Hostia! parece que me lo he comido a postisima ¿no? ¿qué es eso? ¡ah! ¿qué me salió? me he salido de la zona tío no tío ya es que los golpecitos me los estoy llevando de gratis pues tampoco vamos muy sobrados de comida o sea lo de salir no quiero tocarlo quita bastante ¿qué? ¿qué dices? no 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 joder no no joder no joder joder malda tío mire deos tornados de mierda tío Tureli a dormir a dormir va a costar este más que el galón que me dan un cofre importante que no hay corazón entonces ¡ojo! ¿esto qué? ¿qué me llevo con estas patas? ¡ojo! ¡ojo! que la mezclo que la mezclo hago que esté nuevo ¡toma! aquí no están mira el cristal de energía que ozonan bueno la verdad es que he empleado otra cosa vamos a coger todos esos poes ahí no volverá a aparecer este enemigo entonces supongo doy por hecho vamos me interesaría saber dónde está limpa vale vale pues este está hecho no sé si quitarlo o no vamos a dejar mmmmm es que dónde estamos que no lo entiendo nos vamos a Telia a Telia digo a Kakariko no sé si se ha ganado allí porque a ver un poco estamos Fuerte Vigía ahora hemos cogido Fuerte Vigía igual que he empezado igual yo siempre cogía como centro Kakariko siempre me iba Kakariko y guardaba partida ahí ahora es Fuerte Vigía 80 raíces tenemos faltan 40 sin nada no he hecho hadas no he hecho muchas cosas me queda un montón de juego estoy en el final del juego pero me queda un montón de cosas vamos a ver si está Ipa solo aquí y si no ya regresaremos con los deberes hechos estos siguen mirando esto de verdad hola Link también te he quitado el sueño de las ruinas rurales estoy diciendo lo mismo de antes ¿como? ¿que la princesa de Kika apareció tras la catástrofe no era más que una impostora creada por el rey demonio? y la verdad que dice así que la princesa de Zelda no hay descrito a lo que digo cuesta a querer que sea cierto pero no tengo motivos por inventarte de misterio tan antes que vaya a Link lo cierto es que su presencia tenía algo distinto a lo habitual aunque no se puede decir que era exactamente si alguien se está haciendo pasar por la princesa Zelda y tratando con el rey demonio quizá haya un motivo oculto por el que impido el acceso a toda costa a estas ruinas rurales claro suponían que un estorbo para el rey demonio tiene que ser eso por tanto debemos hacer precisamente lo contrario investigarlas cuanto antes de verdad que este día no me dejaba pasar lleva razón y que ahora tenemos que seguir prohibiendo su estudio no se hable más Tauro habilitemos el acceso a las ruinas anuales flotantes aquí ha llegado el momento toca ponerse a investigar lo tuyo sí que es pasión por tu trabajo Tauro aunque hay un pequeñísimo problema todavía no tengo claro cómo proceder con la investigación es obvio que las ruinas anuales están huecas por dentro pero no parece haber forma de acceder a su interior y las demás ruinas anuales en las próximas a la aldea hayamos grabados en piedra con algunas inscripciones donde aseguro asumir que el interior de estas será similar nuestra prioridad está como modo de confirmarle que tienen el grabado en piedra no obstante las ruinas son sumamente valiosas y no queremos dañarlas en ese proceso pero ya hará tiempo para pensar en eso antes de nada informaré a todo el mundo y habilitaré el proceso a las ruinas el secreto de las ruinas anuales misiles principales y me dejan el globo y 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 va que ha salido verde Tiene que montarla. No se pueden morar. Eh? y y y y y y y y Encavene el barrio. 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 Y bueno, tenemos varias cosas que hacer todavía. No vamos a ir a por Ganon todavía. Nos quedan dos o tres capítulos, quizás más, antes de enfrentarnos a Ganon. Pero tampoco lo vamos a dejar muy hasta el final, pero tampoco lo vamos a dejar muy hasta el final. Es decir, completaremos un poquito más de cosas antes de investigar que veo interés. Por ejemplo, hacerme un escudiliano me gustaría. Y conseguir alguna misión extra, alguna misión secundaria, para luego ir a enfrentarnos a Ganon. Quizás también con un poco más de corazones, unos cuatro o cinco más. Y ya está, 30 corazones y ya está, 30 corazones y cargado de alimentos porque vemos que el fantasma de Ganon nos ha costado mucho. Incluso Helminus nos ha dado golpes más fuertes que yo creo que... Yo no sé si me golpeó realmente cuando jugué con Turelli, en la mazmorra, pues fue el primero. Creo que no, fue de los enemigos que más me han gustado. Y pero tampoco... No creo que me haya golpeado demasiado. Y este me ha golpeado y me ha quitado como siete corazones a un momento. Y me queda un poco como... ¿Qué está pasando? Menor mal que veníamos cargado de alimentos. Si no hubiera sido un fail y ya estaba a punto, a punto de decir. Lo dejamos. Pero no vamos a dejar aquí, ahora sí, este vídeo. Iré completando otros santuarios, raíces y demás. Y ya nos pondríamos con los colob también. Pero eso fuera todo de vídeo. En el vídeo vamos a dedicarnos a misiones principales o armaduras, equipos que me interesarían. Por ejemplo, el equipo de Twilight Princess, pues también me gustaría tenerlo. Habíamos estado usando varias veces el de Wind Waker, que luce genial. Pues usar también el de Twilight Princess para algún vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya se ha dejado de centrarle y suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.